¡Señor! Los zapatitos, compramelos, papacito, ya llegó la Navidad. Pero yo siento que otra lluvia, que por él me hace mal. Me corté todo el dinero y otra vez me volví a tomar. ¡Aleluya! 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 ¡No se preocupe! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y si ven que arrollan y preguntan qué me pasa, yo diré que fue la causa de aquel maldito ritmo. ¡Aleluya! 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 de Sarón que canté en Nueva York